Tania Molina Rizo es el nombre de esta mujer, ella se encuentra desaparecida desde el pasado domingo. La última vez que la vieron fue en Villa del Carmen, en un salón de belleza donde laboraba. Ella salió con destino a su casa en Matagalpa, de donde es originaria, pero jamás llegó. Sus familiares están sumamente preocupados y piden a las personas que tengan información llamar a los siguientes números telefónicos, 8107-4638.